Comenzamos este nuevo episodio con el ProSegmenter 2022, seguimos con la historia de Marco Guantani y vamos a empezar este tercer bloque Y bueno, la decimocuarta, la decimotercera etapa no se ha grabado, así que hemos llegado al sprint Bueno, Guantani ha intentado sorprender como el Giro de Italia pero no ha salido Ha sigo a Delicoy y Andersen, recordemos que estaba general después de la épico episodio anterior con Guantani líder Gregorio 1,51, Pogacar a 2,23, los demás ya más de 4 minutos Tocan 3 etapas de montaña, 2 etapas de montaña, etapa de media montaña, etapa de montaña, de montaña Y la última, también de montaña, pero 3 de jabal en el sprint, así que bueno, vamos a la primera etapa 15 para meta, 15 para línea de meta en esta siguiente etapa Y bueno, vamos a ver como se depara esta llegada que es bastante sencilla De atacando a Roman Gregory, que raro que ataque a Roman Gregory, o sea, que raro Pero bueno, como nadie ha roto esto en la subida, pues ahora la bajada va a ser un poco a verlas venir Pero bueno, aquí va esto, lo más probable es que lo gane Gregory A no ser que haga un ataque suicida en los últimos kilómetros Pero bueno, recordemos que estamos, Gregory está a 1,51, quedan dos etapas importantes O sea, dos etapas duras realmente las que Gregory va a sufrir Que es la última de este vídeo y la primera del siguiente En las demás no va a sufrir nada Gregory, así que... Porque en las demás etapas es bastante sencillo de que puedan llegar Mira, hay ataques de nuevo Gregory, grande Gregory, grande Gregory Y Kristen le está secando el ataque, perfecto Ahí Vanderpool está petando ya, grande Vanderpool también Perfecto, vamos a dejar al equipo Vamos a poner 99, Héctor Vázquez, mira Gregory que se está automatando Uf, pero yo pensaba que me iba a hacer un tapón brutal Pensaba, digo, me hace el tapón, pero bueno, vamos a ver Héctor Vázquez, Pantani, vamos ahí Gregory que está en nuestra rueda Vanderpool que llega ahora mismo, últimos dos kilómetros, último kilómetro y medio Vamos a ver, va a salir Pantani por la izquierda, sale Pantani intentando... ¡Ojo que nos hemos escapado! ¡Ojo que se ha escapado Pantani! Vamos a ver quién viene, ojito Marco, ojito Marco, que ha reventado Ha reventado ante todos, me va a ganar Asnua de Lí, me va a ganar Asnua de Lí, voy a perder la bonificación Cuartos, cago en la leche Bueno, victoria para Asnua de Lí, porante Morgado, Fregen, Pantani, Pogacar, Christian Gregor, Iván Mechel, Pizcott y Romele Pues nos hemos quedado sin bonificación, cago en la leche ¿Por qué poquito? Pero bueno, victoria para no de Lí, que estas etapas las pasa fácil Vamos a la siguiente Nueva etapa, y etapa, ojito a la tapita, peligrosa, eh Peligrosa a lo tonto porque puede ser una encerrona completamente Está tirando aquí Tomás Pizcott Vale, vamos a subir con Pantani para adelante Y vamos a ver, porque va a atacar Morgado, ataca Morgado, el sexto clasificado Pantani aquí muy bien, Bernal intenta seguirme, que se me ha olvidado que estabas tú por aquí Y bueno, vamos con Pantani, intenta adelantar puestos, Gregor, que le intenta seguir también Madre mía, estamos en estas rampas del 12%, donde Pantani empieza a hacer daño A ver si Bernal empieza a aparecer también por aquí 32 ciclistas en este grupo, eh 32 ciclistas solo en este grupo Aquí está Roman Gregor, y sufriendo mucho, eh, sufriendo mucho Aquí Pogacar, que también está, bueno, si Pogacar está con un menos dos Bueno, si Pogacar está con un menos dos Pero bueno, ¿qué es esto? ¿Qué es esta locura? Vamos, Bernal 99 por la izquierda, tira el 99, que hay que intentar reventar a alguno de estos Que están reventados prácticamente todos Si Bernal está, o sea, Pogacar está reventado, tú Es el momento, es el momento de intentar reventar a Pogacar, eh Es el momento de intentar reventar a Pogacar, Héctor Vázquez Morgado, va a atacar Pantani, va a atacar Marco Pantani Falta de dos kilómetros y medio para la línea de meta De dos kilómetros para coronar el puerto Gregorino puede, Gregorino puede Pantani hasta arriba, vamos Pantani, que este es el momento Es el momento Ahí va a venir Barta, Barta yo creo que es el siguiente que va a tirar Pantani sigue tirando muy fuerte, un kilómetro y medio No, un kilómetro, perdón Para la línea de meta El grupo de Bernal, que yo no sé qué hace Bernal, pero Vamos a ver Pantani, cógete un agua, por cierto, lo primero Y lo segundo, ponte la postura aerodinámica Y vamos a ir para abajo 30 y 24 segundos con Morgado, eh Vamos con Morgado Vamos dando el agua por aquí a todos estos No creo que metamos tiempo Porque vendrán ahora como balas para abajo Como siempre suele hacer la IA Pero hay que verlo, eh Porque, ojo, quedan tres Morgado, Gregory y Barta Que Barta es el que mejor está, por cierto Y Morgado está recuperando fuerzas Y vamos a bajar al 99, entonces Si están recuperando fuerzas es que podemos bajar al 99 aquí Bueno, bueno, bueno Es una bajada durísima Es una bajada rapidísima Pantani apretando Por detrás va a venir Morgado Y Gregory y todos estos con una bala Cualquier segundo va a ser bueno, eh Cualquier segundo va a ser bueno Hay que recordar, sobre todo, que Pogacar viene por detrás Y bueno, ya está mejor, pero Venía muerto, eh Le podemos meter otros 30 segundos, 40 segundos a Pogacar Que puede ser la releche, eh Puede ser, ahí están los nombres, que en verdad están detrás Pero en el videojuego no sé por qué Se ha vuelto, se buguea Y se nos pone que está detrás Pero bueno, parece que se acaba el descenso duro Y quedan 6 kilómetros para la línea de meta 6 kilómetros, Pantanias Haciendo ese esfuerzo Sigue tirando al 99 Aquí tira al 99 O sea, prefiero gastar todas las barras ahora posibles Que aparte no me está gastando barras Pero bueno, 4 kilómetros 29 segundos, seguimos con los de atrás Es increíble cómo está tirando Gregory Que yo creo que Gregory está atacando ahora mismo, eh Gregory, bueno, lo de Gregory No me van a ganar la etapa Porque voy con distancia suficiente Pero Gregory está haciendo una Una llegada terrible Que casi me ha cazado solo Gregory Va a sprintar ya Pantani Esprinta Pantani Victoria para Marco Pantani Otra más en el Tour de Francia Grande Marco Vamos a seguir un pelín más líderes Celébralo Va a llegar Bartaco y Morgado Con unos 12, 15, 16 segundos 16, 15 segundos Pues no está nada mal Aquí llega Héctor Vázquez y Ega Mernal Que llegan con Gregory Pizkov Con 45 segundos grande Marco Pantani Que estamos ampliando las diferencias Y quedan aún dos etapas durísimas Para intentar aún más las diferencias Pero vamos a ir al podio para ver La nueva victoria de Marco Pantani Bueno, ojo Han picado el tiempo a Gregory Vale, Barta ha ganado a Pantani La etapa Barta a 15 segundos con Morgado Gregory a 24 Eso quiere decir 34 segundos a Gregory más Pizkov Gutt Dardenne Kaprapaz Pogacar Y Lucas Plaza Pogacar 56 Más en una etapa tonta Y Gregory Pantani sigue siendo líder Gregory a 2, 25 Y Pogacar ya a 3, 19 Se acerca a las diferencias Que yo quería tener Pero bueno Quedan dos etapas Decimos esta etapa Y bueno Pues etapa completamente De montaña Pero era para pasearse Han intentado tirar Pero no sirvió para nada Así que bueno Estamos aquí intentando tirar Con el equipo un poquito Ahí va a ganar la etapa Alguien de la fuga Que es Jan Hildley Pues muy bien Hildley Así que así de claro Perfecto Hildley Sigo Vamos a ir con Pantani Un momento para Aquí están tirando Para Gruel Bueno y para Marta Cabaña Y todos estos Volemos a tirar Nosotros un poquito Con el equipo Para intentar colocar Aquí a Pantani Adante Que si me era una llegada Preciosa Pero bueno Aquí no teníamos Ninguna acción Contra un tal Roman Gregory Así de claro Vamos a empezar A pintar nosotros También Mira Gregory Aquí por la izquierda Pero bueno Pues aquí en el grupo Llegamos a 5 minutos Hildley recupera 5 minutos Como Marit Y Meijer Los Suizos Bueno Pantani Llega a decimo Quinto Pues nada Vámonos a la Decimosétima etapa 16 kilómetros Para finalizar Esta etapa Y se pone Neos a tirar Desde abajo Estaban tirando ya Un poquito de antes Pero bueno Ahora se ponen De verdad Ahora si que se ponen De verdad Vamos a coger a Pantani Y a girar un poquito Héctor Vázquez Está ultra Alante colocado No hace falta Que esté tan alante Chaval Pogacar que acaba El puerto Muy tocado físicamente El anterior Pero bueno Esto es un puerto Largo Largo y muy duro Largo y muy duro Vamos a ver Cómo se depara Vamos a ver Cómo se depara Porque ya digo Que esto es un Es un puerto Muy exigente Carapaz tirando Aquí hasta la falta De 8 kilómetros No va a pasar Absolutamente nada O sea Vamos a ir a ritmito A ritmito A ritmito Aquí ya la cuestión Es que Pantani No pierda la comba Del grupo de favoritos Que Carapaz Puede tirar Todo lo que quiera Ahí se pone a tirar Ahora Es Bueno El equipo de Morgado Vale Pero bueno Vamos a ver Aguantando Aguantando un poquito Aguantando un poquito Bien Bien De momento bien Pantani a rueda de pelotón Pero bueno Ya sabemos cómo va esto Hay que ir a rueda de pelotón Gastando las menos fuerzas posibles Cuando hay que Hay que brotar Se aprieta un poco Como ahora Para intentar entrar otra vez Adelante Ahí está un poquito Y bueno Vuelve Vuelve Ahí está Carapaz Que está muy tocado Es verte que está muy tocado La fuga está cazada ya Van Houten Que aguanta también Héctor Vázquez Que también está aguantando Pantani que está yendo muy bien ahora mismo Gregory que está por adelante Que está medio muerto Gregory Pogacar que está por aquí Que también está muy tocado Hoy puede ser el día de Sentencia prácticamente El Tour de Francia Hoy podría ser el día Hoy podría ser el día Carapaz Que está tirando Y está en las últimas Van Houten Que también está muy mal Pero es el único compañero Que le queda a Gregory En cuanto tire Van Houten Yo creo que va a atacar Gregory Mira Carapaz Ya está tirando O sea Ya está tirando El compañero Gregory Y eso quiere decir Que Gregory va a atacar Eso quiere decir Que Gregory va a atacar en breve Gregory va a atacar en breve Y lo siguiente que va a pasar Es que Ah no Está tirando a Guth Ojo Bueno es que Guth También está haciendo Un final de Tour terrible Vamos al descansillo Mira y ataca Morgado Ataca Morgado Vamos a tener Con Héctor Vázquez Porque va Gregory Va Gregory Y a A este sí que no le pienso dejar A este sí que no le pienso dejar Espacio A Gregory Vamos con Héctor Vázquez Vamos con Héctor Vázquez Ahora sí que sí Aquí ya vamos a empezar A marcar ritmo Para Reventar la carrera Definitivamente Para reventar la carrera Desde al final Gregory que está muerto Barta que está muy tocado Christian que está haciendo Un esfuerzo terrible Para apoyar a Pantani Y bueno bueno Ojito a Héctor Vázquez Que está haciendo Una subida terrible Ojito a Héctor Vázquez Que está haciendo Una subida terrible Quedamos 16 Cicristas Ha quedado Meier Blaise a rueda Enric también a rueda Pogacar por la derecha Vamos aguantando Va a ir Pantani Arritmito en breve Porque Vamos a subir ya Vamos a ir subiendo ya Bernal Cógete el gel Y Héctor Vázquez revienta Héctor Vázquez revienta Y va Pantani Va a ir Pantani Arritmito Y a ver quién viene ahora Gut viene Aquí viene también Gregory Que está tocadísimo Ojito con Gregory Que es el que me interesa a mí Ojo Gregory Que es el que hoy Sí que vas a tener que reventar Con ganas Pogacar Que también está muerto Bueno 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 Pantani Que puedo dar otra sentencia En el Tour de Francia Y ahora sí que sí Va a ser la sentencia definitiva La sentencia para ganar el Tour La que Porque eso quedaría Una etapa de montaña Que le viene muy bien a Pantani La creo de 31 kilómetros Enric Va a aguantar muchísimo Johan Wood Ahí vamos a ver Que Gregorio ya se ha quedado Pogacar se queda Madre mía Que se va Pantani Con Morgado El actual ganador De la Vuelta a España Y Enric Más Que Enric Madre mía Enric Lo que estábamos intentando conseguir Durante las últimas tres temporadas Que es conseguir el Tour de Francia Por fin Por fin lo vamos a conseguir Vamos a dar un golpe encima de la mesa Gracias al equipo portugués Por fichar a Renko Benepul Y mandarle fuera de nuestro alcance Va a llegar Pantani muerto Muerto Pero con una victoria bajo el brazo Vamos a ponerle un por dos Para que llegue lo antes posible Porque está el chaval reventado Reventado Victoria para Marco Pantani De la etapa En este puertaco del Col Deportes Brutal Enric Mas es segundo Tercero va a llegar Morgado Con Morgado Por detrás llega Wood Con Barta Con Bernal Y con Pogacar Que pierden dos minutos y medio Y Gregorio llega aquí Desfondadísimo A tres minutos Dos y quince segundos Prácticamente Pues nada Victoria para Marco Pantani Héctor Vázquez Que llega aquí sprintando Para llegar décimo de la etapa Vamos a ir al podio Para celebrar la victoria De Marco Pantani Y prácticamente Sentenciamos el Tour de Francia Campeón de la etapa Para Marco Pantani Que por delante En ritmas A cincuenta segundos Morgado Morgado 1,59 Gut A 2,20 Bernal Parta Pogacar A 2,29 Plata 2,54 Y Gregorio A 3,10 Vázquez Ha aceptado 2,10 A 4,17 Golpe encima de la mesa Y se pone En el parco Pantani Con 5,45 Sobre Gregorio 5,58 Sobre Pogacar Morgado Barta Plata Enric Bernal Blaise Y me dice Ojo Bernal es octavo Ojito a Bernal Que es octavo Pantani Segundo en la montaña Por detrás de Coyoni Los puntos Para Arno Aquí es quinto Pantani Podremos quedar segundos Lo más probable Que podremos quedar segundos No creo Morgado Es el líder De los jóvenes Y por equipo Lotu Está arrasando Todos Bueno Pues es una curiosidad Es que hemos llegado Primero de la etapa Y último de la etapa Último y antepenúltimo Increíble Pero bueno Pues nada Héctor Vázquez Desde ese segundo A dos minutos de Meijer Que la cron Le podría pasar Pues grande Grande Pantani Grande Pantani Pero bueno Siguiente etapa El No sé cómo se llama El Uzzard y Den Creo que es el Tour Maneza De anterior Etapa Llana La cron De 31 kilómetros Y la etapa de París Así que bueno Pues aquí Hasta aquí va a llegar Este episodio No vamos a ver el siguiente Para intentar Cerrar definitivamente El Tour de Franci Y ganarlo por fin Nos vemos el siguiente Hasta luego